Saludos, ¿cómo estáis? Os quiero anunciar que ya está la convocatoria lanzada en los mundos del guionista, en la escuela del mundo del guionista, de la cuarta edición de Escribir un guion, un viaje extraordinario. Hemos llegado ya ni más ni menos que a la cuarta edición, o sea que hemos hecho ya tres viajes extraordinarios y ese va a ser el cuarto. Va a ser al final de octubre, al 30 de octubre empezar el curso y ya nos metemos en noviembre. Bien, y hemos cambiado, porque nos habéis dicho que es complicado encontrar cinco semanas seguidas en las que se pueda asistir a un curso, lo hemos reducido a dos semanas, aunque dura lo mismo, dura lo mismo, pero ahora son de lunes a jueves, clases intensivas, dos horas y media cada clase, dos semanas, con lo cual tenemos las mismas 20 horas que teníamos repartidas en cinco semanas, pero solo en dos semanas, que es más fácil que encontréis ahí un hueco vosotros y que lo muertéis también, claro, o sea que digamos que esa es la gran novedad. En lo demás, el curso seguirá siendo como ha sido hasta ahora en las tres ediciones anteriores, con las novedades inevitables, porque sabéis que cada curso es diferente, no digo más o menos las cosas básicas, pero siempre surgen cosas nuevas. Me gusta que los cursos estén vivos y responder a cómo seguimos otros y eso pues hace que el curso varíe también un poco, pero tiene la base de un viaje extraordinario que es este curso. Además, en los mundos del guionista hemos preparado muchos más cursos, hay cursos breves, hay masterclass, hay charlas, de todo, o sea que os aconsejo que vayáis a losmundodelguionista.com y ahí veréis que ahora por lo menos hay, que yo sepa en este momento, seis cursos o seis propuestas diferentes. Así que ahí os espero. Un abrazo. Salud.